Nos fuimos de Forest hace unos días y nos quedaron muchas inquietudes. Hablar de tecnología aplicada, el indumentario era uno de ellos y me gustaría que nos cuentes hoy cómo funciona esto de este aluminio interno en la campera de Softgel, actualmente. ¿Qué función cumple? ¿Cómo se les ocurrió? Mirá, es una tecnología, ya la teníamos el año pasado, pero la continuamos. Lo que hace es que esos puntitos de aluminio que vos ves hacen de que el calor corporal se distribuya y vos como que te autoproveas de calor. Se llama self-heat, ¿sí? O sea, vos con los puntitos de aluminio, vos vas generando calor y se distribuye a través de la campera, con tu mismo calor, el calor a lo largo de toda la prenda. Y como esta, también incorporamos una campera liviana, que ahora la vamos a ver, que tiene la misma tecnología adentro. Bueno, toda una tafeta aluminizada que justamente crea la misma propiedad que tiene esta campera. Bueno, además de estos adelantos en las camperas, ¿qué novedades traen las camisas, tanto para hombres y mujeres? Bueno, tenemos un montón de variedad de camisas, pero hemos incorporado el spandex en nuestras camisas. El spandex es un material justamente que te da elasticidad en la prenda. Entonces, cuando vos la usás, ¿sí? No es laicra. No es laicra, ¿sí? Cuando vos la usás, se mueve y te acompaña, lo que te da más versatilidad en el movimiento y te sentís más cómoda al momento de hacer las actividades. Tenemos como la que tengo puesta yo, que va a venir en manga larga, obviamente porque es para el invierno, tanto para hombres y para mujeres, y tenemos otras lisas que van a ser para hombres. ¿Cuántos colores aproximadamente van a traer en spandex? Dos para hombres y dos para mujeres. ¿Y estos nuevos productos para la temporada 2017, con esta nueva tecnología aplicada, ya están los comercios del rubro o todavía son los comerciantes los que tienen que hacer el encargo? Los comerciantes tienen que hacer el encargo y los que todavía no son clientes nuestros, que se comuniquen, siguen con nuestros teléfonos o nuestros mails para pedirnos. Igual nuestros vendedores están saliendo a recorrer, así que espero que los reciban con mucho amor y cariño y nos compren, así llega toda la línea a todos los lugares de Argentina. Bueno, desde Fores invitamos a todos a sentir nuestro espíritu outdoors para poder también disfrutar de esto que es un estilo de vida. Muchas gracias, Caro. Gracias, David, por venir. Voy a volver, ¿eh? Oigo, por favor. Sí. Nos vemos.